Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, así que esta diagonal siempre primero sería 3 por 7, 21, 4 por 3, 12 y ahora los de abajo 4 por 7, 28. Arriba la suma sería 33 y con el 28 de abajo se podrá simplificar, no verdad porque el 28 y el 33 no se pueden dividir ambos entre un mismo número, por ejemplo 33 se podría dividir entre 3 o entre 11, pero 28 entre esos números no, así que por eso ahí termina. Gracias.